... Duodécima estación Jesús muere en la cruz Le adoramos Cristo en el siglo La textura del Evangelio se usa Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz En él estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos Leyeron el letrero muchos judíos Estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús Y estaba escrito en hebreo, latín y griego El Evangelio se usa en materia Desde el mediodía hasta la mediatarde Vinieron tinieblas sobre toda aquella mujer A media tarde Jesús gritó Elías, las más avanzanías Este sí Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? A lo visto Algunos de los que estaban por allí Dijeron A Elías Uno de ellos fue corriendo Enseguida cortó una esponja empapada en finales Y sujetándola en una feña Le dio de verdad Los demás decían Déjalo A ver si viene Elías a salvarlo Jesús dio otro grito fuerte Y exhaló el espíritu El centurión y sus hombres Se custodiaban a Jesús Al ver el terremoto y lo que pasaba Dijeron aterrorizados Realmente espera Hijo de Dios Oración Señor Jesucristo En la hora de tu muerte Se oscureció el sol Constantemente está siendo Colabado el mundo En este momento histórico Vivimos en la oscuridad Por el gran sufrimiento Y por la verdad de los hombres El rostro de Dios Tu rostro Aparece difuminado Y reconocido Pero en la cruz Te has hecho reconocer Porque eres el que sufre Y el que ama Eres el que ha sido ensalzado Precisamente desde allí has triunfado Y en esta hora de la oscuridad Y tu oración Ayúdanos a reconocer tu rostro A creer en ti Y a seguirte En el momento de la necesidad Y de las tinieblas Muéstrate de nuevo Al mundo En esta hora Haz que se manifieste Tu salvación Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hace tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Y al llenar el corazón El Señor es contigo Meditar es entre todas las mujeres Y bendito es entre todas las mujeres Y bendito es entre todas las mujeres Gloria al Padre, al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu Venga de frente La izquierda delante Paso echa en lo largo Como el Señor El paso del Señor es larguito Gracias 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 Gracias